Bueno, es lo que siempre se dice, pero es que a veces no valoramos esta palabra, ¿no? Gracias. Y yo sé que todo el mundo lo ha dicho y todo el mundo lo va a decir, ¿no? Pero es que es una gratitud profunda de que, o sea, es que me habéis cambiado la vida, ¿no? No sé si hace falta que digan nombres, pero ha habido formadores, compañeros, que quizás solo han estado un año, quizás algunos, incluso algún Erasmus, ¿no? Que solo he estado seis meses, pero que de verdad me acompañaban en momentos que lo necesitaba, me ayudaban y me ayudan. A Mane, a Marta y a Lorena. Sí, a nuestras roomies, que os queremos. Y pues a todas las que estuvieron con nosotras en ese momento. Sí, a esos dos años que estuvimos. Y a las formadoras, que algunas las seguimos viendo, otras no. Sí, pero a Amu, Paloma. Un saludo enorme a mi primer formador, Roberto Hernández, a mi segundo formador, Rafa, a mi tercer formador, Luis, y a mi cuarto formador, Alan. Todos habéis sido una pieza fundamental para mí. Luego, un saludo enorme a mis amigos de, a mis antiguos amigos colegiales, y siguen siendo actuales amigos. A Álvaro, a Miguel, a Ricky, a Miguel Águila, a Xavier Oroz, a Esther Bernal, a... Es que son tantísimos y tantísimos, a Mercedes, a Escabias, a... Al final, éramos una familia muy grande. Es que es imposible casi nombrarlas a todos. Yo quiero mandar un saludo, en primer lugar, a Laura, que se fue el año que yo estuve de colegial, y a Blanca, que también se fue. Y quiero mandar un saludo muy fuerte a Luis, que era su primer año de formador y era mi primer año de colegial, y el primer día en la cena coincidimos, y era mi mentor. Entonces nos seguimos mis amigos, y luego pues a Paulina, Agustina, Elena, no quiero decir todos los nombres, a todos los nombres, y a todos los colegiales. Un beso muy fuerte a todos los compañeros, a todos los formadores con quien compartí tantos ratos, tantos despachos, tantas cenas, tantas comidas, y bueno, a todo el mundo con el que lavaba la ropa, con quien cenábamos, pues a todas esas personas. Así que un beso muy grande a todos vosotros.